Música 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 Soy como patracoñado En cuanto tiramos tranca No quiere aprender que el cielo Por lo tanto que se lo tranca De tierra suena vengo Me alejare con mi canto En cuanto a los marzos En cuanto a los marzos En cuanto a los marzos No me espanto Soy como quiero ser Ser amigo del todo En cuanto a los marzos Sincero más No volveré Soy como quiero ser Música 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 Y nos vamos mirando Saco lo territo ya Música 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 Música